Advierten morenistas que impugnarán la lista de plurinominales que fue presentada ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, ello por no estar de acuerdo en esta lista y la imposición por dedazo que se hace a los morenos. Juan Luis Cuevas, morenista fundador y aspirante a una diputación por el Distrito 10, expresó su descontento con esta forma de hacer política en Morena, donde hay imposición de personajes de la política local. Va a haber una impugnación esta semana, porque no se llevaron a cabo los requisitos que pide y exige el estatuto, todo fue dedazo y fue asignaciones directas, pero vamos a ver. ¿Usted de dónde es? De playa del Carmen. ¿Se inscribió o...? También estamos inscritos, pero no se toman cuenta, yo soy parte de Morena, soy fundador de Morena, he caminado con Morena todo el tiempo. ¿Estás decepcionado de Morena con todas esas... Estoy decepcionado de los dirigentes de Morena, el partido es un partido que tiene muy buenos... pero de la dirigencia de Morena sí estoy decepcionado, de hecho acabo de estar en el CEN de Morena en México y ellos nos están pidiendo que se impugne para que, o sea que el quede está bien, pero que se lleve a cabo los requisitos que exige el artículo sexto bis del estatuto. La mayoría de las pluriluminales porque no se llevó a cabo bajo las especulaciones del estatuto que son por, ¿cómo se llama?, por tómbola, para que haya total transparencia en la designación. O sea, todo fue a dedazo directo y las pluriluminales no pueden ser por dedazo. Se llama la diputación de Distrito 10. ¿De Playa del Carmen? Exacto, y ahí nos están poniendo precisamente a una persona que viene del PAN y le están poniendo por el PB. El Verde tiene cinco, creo que cinco aspirantes registrados. No puede ser. Una de estas imposiciones es la de Luz María Berinstein Navarrete, llamada Lady Senadora, por aquel famoso video donde discute con una empleada demostrador de una aerolínea comercial y demostró el cobre con su prepotencia. Ella está en la tercera posición pluriluminal, antecedida por Maribel Villegas Canché y Humberto Aldana en las dos primeras posiciones. La impugnación sería interpuesta para no reconocer estas candidaturas pluriluminales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.